Dormirse en el olvido del recuerdo Sigo aquí, en este recodo del camino de los poetas y los poemas disfrutando de los versos de Don Miguel de Unamuno Dormirse en el olvido del recuerdo, de Miguel de Unamuno Dormirse en el olvido del recuerdo, en el recuerdo del olvido y que en el claustro maternal me pierdo y que en él desnazco perdido Tú, mi bendito porvenir pasado, mañana eterno en el ayer Tú, todo lo que fue ya eternizado, mi madre, mi hija, mi mujer ¡Suscríbete!